Hola, soy Eugenia del Perlotti y con motivo de su cumpleaños número 150 te invito a inspirarte en el barrio de La Boca, en sus colores, en sus calles, en su arquitectura. Para esto vamos a incursionar en la técnica del grabado. Un grabador que se inspiró en este barrio para hacer parte de su producción es Carlos Scanaplico. ¿Te gustaría vos intentarlo? Te paso la lista de materiales. Estos son los materiales. Planchitas de tergopol, lapicera, lápiz, esteco, palitos, témperas, una superficie donde apoyarlas, esponjitas y o rodillo, el bosquejo de nuestro motivo, un papel laminado para usar de descarte, cúter o tijera y muchas hojas para nuestras estampas. Muy bien, acá tenemos nuestro boceto y nuestras planchitas de tergopol. Yo voy a usar dos y las voy a superponer porque quiero que mi grabado sea más grande que este tamaño. Voy a empezar posicionando en la parte inferior el edificio. Para el grabado tenés que tener en cuenta que todo lo que hagas de un lado te va a salir hacia el lado contrario, te va a salir opuesto. Entonces nosotros lo que vamos a marcar es el lado contrario de nuestra plantilla. Allá tenemos el perímetro marcado. Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba que sería nuestro cielo. Vamos a ubicar la planchita de tergopol en la base y ubicamos el papel tocando la base inferior y volvemos a marcar. Ya con los dos marcados y sobre una superficie dura vamos a cortarlos. Retiramos los sobrantes, los fijamos y encaja. Bárbaro, ahí tenemos nuestra plantilla completa. Esta parte, como nos permite la técnica, la vamos a trabajar por separado. Esta va a ser el cielo y esta va a ser la construcción de casas. Empecemos por el cielo. Yo en el cielo quiero incorporar unas nubes. Todo lo que marquemos hacia abajo va a quedar en blanco. Voy a empezar a posear para que la nube se pueda ver media esponjocita. A medida que voy aplastando cada uno de estos positos va a ser que el telgopor vaya hacia abajo. Entonces cuando le ponga la témpera la pintura no va a llegar a esos lugares. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro motivo superior terminado. Ahora vamos a seguir con el motivo inferior. Para esto voy a tener cerca el modelo. Así lo puedo ir siguiendo. Como dije, cada una de las incisiones que voy a hacer ahora van a quedar blancos en la primera estampación. Lo que yo únicamente voy a reforzar en este paso es todo lo que quiero que salga blanco. Una de esas cosas es la división de las casitas para que apenas se pueda diferenciar y pueda también tener el lugar diferenciado para poder ponerle la pintura. En el caso de esta ventana le voy a hacer una especie de cortina superior. Estas marquitas apenas las marqué en este paso. ¿Por qué? Porque solamente quiero que me sirvan de referencia para la pintura. En un paso posterior las voy a marcar más fuerte. Muy bien, acá preparé azul y blanco de témpera para poder hacer el celeste para hacerme estampación. Fijé la planchita de telgopor a mi base con un poquito de cinta. Con el papel de descarte armé una ventanita para solamente entintar la parte que corresponde. Vamos a ir con la misma esponjita mezclando. Así los celestes que nos van quedando van siendo diferentes. Lo que te permite esta técnica es hacer varias estampas. No va a ser necesariamente única. Yo voy agarrando con la esponjita un poquito de azul y un poquito de blanco para que el celeste que me quede de resultado no me quede parejo y se vea más como el cielo real. Ahora sí, levantamos nuestro papel de descarte que nos ayuda a mantener limpia el resto de la hoja. Vamos a apoyar la punta de la hoja en la hoja de abajo. Con los dedos y de esta manera vamos a ir frotando en redondito para poder pasar toda la pintura del telgopor al papel. Y ahora sí, con mucho cuidado, la vamos a levantar. Este es nuestro primer paso de la estampa. Como te dije, esta técnica lo que te permite es hacer muchas, así que ahora voy a estampar muchos hilos. Ponemos la mascarita, mezclamos un poquito de azul y blanco, aplicamos con la esponjita, vamos a penitas rotando la muñeca para que la impresión de la esponjita no sea siempre la misma. Y así empieza nuestro paisaje de la boca. Acá preparé rojo, azul y amarillo, colores bien saturados. A mi registro le saqué el cielo, porque ya lo tenemos estampado, y le puse la parte de las casitas. Para empezar te conviene siempre intentar hacerlo con el color más claro, para que a medida que vayas poniendo los colores, no se te manche el anterior. Y vamos a ver cómo quedó. Ahora los vamos a dejar secar un poquito. Mientras dejamos que sequen las estampas, vamos a lavar o pasarle un trapito húmedo a nuestra matriz y la vamos a seguir trabajando. Esto dentro del grabado sería una matriz a taco perdido. Lo que vamos a hacer ahora es sacar lo que ya no queremos que modifique su color. En este caso yo les voy a sacar las costinas, voy a aplastar bien ese plano con la punta del labirome, el palito o la herramienta que estés utilizando. Ahora sí estas pequeñas insinuaciones que había hecho en la separación de las casitas, las voy a hacer un poco más profundas. Ahora voy a empezar a hacerle otras marcas o dibujos. A lo que caracteriza al barrio de la boca son sus casas revestidas con chapa o madera. Ahora lo que voy a hacer es intentar imitar esas texturas. Algunas más separadas y otras más juntas. Ya con esto podemos preparar los colores y seguir estampando. Tenemos la matriz bien limpita y también preparé los colores que utilizamos antes. El rojo, el amarillo y el azul. A los tres los voy a oscurecer un poco. Al azul le puse negro, al amarillo le puse azul y al rojo también le puse un poquito de azul. Y ponceando vamos a empezar a aplicar el color. Y ahí tenemos la estampa. Muy bien, ahora vamos con los detalles. Me hice una especie de cerruchito para estampar como techo. Tanto acá como acá. Hice dos ventanitas con algunas figuritas para marcar en las ventanas que tenemos abiertas. Estos detalles los vamos a dar con negro. Y vamos a repetir esta parte con cada estampa. Ahora seguimos con la otra ventanita. Como esta puerta quedó muy disimulada en la textura, vamos a hacerle un sellito más encima. Para que no nos quede tan fuerte, vamos a retirarle un poquito. Esto lo que va a hacer es que no trasluzca la textura que está abajo. Y no podemos hablar de la boca sin su adoquinado. Acá me preparé una plantillita con un poquito de marrón y negro. Vamos a tintarlo. Y con cuidadito lo aplicamos. Y así tenemos terminada nuestra estampa inspirada en Caminito. Y este fue mi homenaje al barrio de la boca. Ahora es tu turno de inspirarte. Y si lo haces, no te olvides de sacarle foto, compartirlo en tus redes sociales, arrobarnos para que podamos verlas. Comentanos qué te pareció el video y qué otra técnica te gustaría aprender. Y quédate ahí, que juntos y juntas seguimos haciendo la cultura en casa.